¿Cómo sé si mis lentes son seguros para ver el eclipse total de sol? Para los que ya pudieron adquirir este tipo de lentes, estos tienen que asegurarse que por la parte de atrás tenga tres elementos importantes. La certificación de la norma ISO, el sello de la certificación y por aquí arriba de tener impreso el número de serie que dice que son seguros, que es el número 12312-2. Tiene que tener completa esa norma para que sea segura. Bueno, estos lentes deben de usarse por intervalos cortos. Nosotros recomendamos que sean no mayor a un minuto, 40-45 segundos, bajar la mirada, descansar otros 30 segundos y volver a voltear. Los lentes en las instrucciones dicen que puede durar hasta 3 minutos y es cierto, pero aún con estas instrucciones, la recomendación de forma segura y de salud para sus ojos es no pasar el minuto observando con estos lentes. Si ustedes utilizan estos filtros, lo ponen en la cámara de sus teléfonos y apuntan hacia el sol, van a poder tomar fotos del eclipse y ver la imagen a través de la pantalla sin ningún problema. Para las personas que usan lentes graduados como estos, es recomendable que se los retiren y se pongan estos lentes porque el filtro no cubre toda el área del lente graduado y funcionan como una lupa. El área que no esté tapada con el filtro puede causarles irritación o incluso algunas quemaduras en su rostro.